Nelson Anticona, morador de la calle Bolognesi, hizo un llamado urgente a Idrandina para solucionar el problema de la existencia de un forado que se encuentra en su calle y que constituye un supuesto pozo a tierra. Muy bien, estamos ya con el señor Nelson Anticona, que es morador de la calle Bolognesi, y se va a pronunciar sobre un forado que se encuentra en la calle Bolognesi, que es un riesgo para las personas, ya que este representa, parece un pozo de tierra de electricidad. ¿Qué tal, señor Nelson? Buenos días. Gracias, señor Julio, buenos días. Gracias, señor Julio, por tomar este interés que llama sobre acá la calle Bolognesi, que hay un pozo que está pelado ahí, que es una corriente, y eso es peligro para los niños que se pueden agarrar la corriente, tomar la alta tensión, parece que fuera. Por eso hago un pedido llamado a Idrandina para que vengan a revisar y vean ese pozo, a qué sector pertenece, si es quema de Chicama o ellos mismos, no sé por qué la han hecho, o qué pasa ahí, que es el sector. Yo así, los niños anoche han estado pasando por ahí y han estado jugando su pelota, pero ahora un descapacitado se puede caer también ese pozo, pero ahora la situación, yo quiero que tomen las cartas en el asunto, el que llama Idrandina, y aparte que el consejo del que llama de Chicama, que venga a verlo, para que no pase ni una desgracia, que más tarde o más después, lo digo. Puede hacerse un llamado, ¿no?, a las personas encargadas de servicios públicos para que vengan, verifiquen, y a través de ellos también que se pueda hacer esta denuncia a la empresa Idrandina. Correctamente, por eso estoy pidiendo que venga al consejo de Chicama, que venga a quema, el que está a cargo, que venga sobre este de acá, para que vea y haga un pedido a Idrandina, para que venga a revisar eso, para que no pase ninguna desgracia, porque mañana, después, vamos a alimentar, ni Chicama en el consejo, ni Idrandina, cualquier caso puede pasarlo, digo, los niños que paran jugando todas las noches ahí. Y qué bueno, ¿no?, que ya esta calle Bolognesi, parte de la calle Perú, se mejoró en el asfaltado, también eso, su punto de vista. Muchas gracias al señor Bada, que ha cumplido con el pedido que se pidió, con el memorial que se presentó en diciembre, ¿ya?, y aparte de esto, que me lo agradezco a él, yo lo agradezco, que además, que me está cumpliendo con la situación que decían, pero está haciendo algo, que está haciendo algo por Chiclín, de otro, que me da el alcalde acá del consejo menor, no se lo, no se vería por acá, así, esta cosa que decíamos de saber sobre acá el parque, está abandonada ahorita, ve cómo está esa hierba, está abandonada, yo quisiera ver esta situación, cómo lo puede solucionar este caso, a paso de esto, que además, que hay que ver el pozo también ese que que está en la Bolognesia de la Luz, que vengan lo más pronto, muchas gracias, señor Julio, hasta otra oportunidad, así como cualquier cosita, voy a estar informando lo que pasa acá en Chiclín, porque acá no se encuentra el alcalde, no ve estos peligros que está viendo acá del consejo menor. Anticona también espera que la municipalidad puede intervenir y solicite la atención de Hidrandina para resolver esta situación, ya que representa un peligro para niños y adultos que transitan por la zona.